Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Este es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problemas con deudas. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problemas de deudas. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family. Saludos, familia. Bienvenidos a todos a Análisis Jocoso 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Como debe ser. Miren, quisiera empezar este análisis jocoso. Tenemos noticias un poco fuertes, pero quiero empezar con una noticia muy motivadora. Ahora, Molusco le hizo una entrevista a Daddy Yankee, The Boss, el jefe del reggaetón. Tendencia mundial, número uno de la entrevista. La leyenda de todos los tiempos, el viejo Daddy, Daddy Yankee. Y Daddy Yankee dijo algo que a mí me parece que es, que yo creo que es importante que lo escuchen los que quieren ser artistas. Que lo escuchen los que quieren ser profesionales de éxito. Los que quieren superarse. Los que quieren superarse. Escuchen esto, este ejemplo de cómo se supera un profesional y cómo usted logra el éxito puro, el éxito orgánico. Adelante, esta exhortación que hace The Boss, el jefe, Daddy Yankee. Muchas personas con mucho talento en los paris se perdían en las drogas. Alcohol, botaban el dinero, no llegaban a tiempo, irresponsables. Y yo veía todo eso y aprendí y decía, ok, si yo sigo ajustando esta área, yo voy a seguir ganando terreno. ¿Me entiendes? Cuando tú eres una persona indisciplinada, tú le abres oportunidades a otras personas. Y yo podía ver esas debilidades y yo adelantaba camino. ¿Me entiendes? Cuando todos pariciaban, yo estaba en el estudio. Cuando todos llegaban tarde, yo estaba primero que todo el mundo. Cuando era la hora de quién quiere hacer este trabajo, nadie lo quiere hacer, yo lo voy a hacer. Mira que tú le tienes que abrir el show a fulano de tal. Ok, perfecto. No hay problema. ¿Quiénes son los contactos? ¿Quién es la gente que está detrás del show? Yo quiero aprender. ¿Cómo puedo hacer un show? ¿Cómo puedo seguir mejorando? Ahí lo veo. ¿Qué dice Dary Yankee? Muchos tenían talento. Muchos, pues, y por el vicio, la indisciplina. Teniendo el talento, vicio, indisciplina, desorden económico, votar a los cuantos. No llegaban mientras otros estaban hablando. Porque quiero darle este mensaje. Yo quería esto, me gustó. Porque hay gente que cree que metiéndose a portales en lo que ellos nos simpatizan, a acabar con lo que ellos nos consiguen. Tú no consigues nada con eso, mi hijo. Ponte a trabajar, que es lo que tú estás hablando. El otro está avanzando y está produciendo. Está teniendo éxito. Ponte para ti. No te pongas para los otros. No lleve la vida de los otros. Lleva tu vida, lleva tu carrera, tu reflexión. Piensa para ti. ¿Qué tú puedes hacer para mejorar? Como yo he dicho muchas veces, no estés perdiendo tiempo. Si tú no simpatizas por una gente, ¿a qué diablo tú entras a un portar al que tú no simpatizas? O sea, simplemente haces hater. ¿Cuántas veces tú has oído los premios, los hater awards? O sea, premio al hater del año. Nunca, porque eso no es mérito. ¿A qué trabajo? ¿Qué empresa? Yo estoy buscando un hater que sea así. Tú has visto un anuncio que diga, estamos buscando al mejor hater del país. Si tú crees que califica para ser hater. No, ¿por qué? Porque ser venenoso no es un mérito. Para eso es lo que hay que hacer, un mediocre. Y el día que creen ese premio, Manolai se lo lleva a todo. No, porque yo no soy un hater. Yo soy una persona que digo las cosas como personas. Pero ¿por qué usted dice eso? Ese hombre, esa lengua, él no se la para. Acabando con todo el mundo. Eso es. Oye, Manolai arrastra. Manolai sale con las dos manos cuando suba al escenario a recibir los premios. Es así, ve, que no le vas a caber la mano, la estatuilla. Así. Ahora usted, internacional. Digo, yo no sé si usted lo vio en el video. Sí, tú. Oye, yo vi el video y tú eres un modelo de eso, Manol. Tú. Adelante, pues desarrolle. Dele, dele. Adelante. Diga. Que el Yankee lo veía, lo veía destruirse delante de sus ojos. ¿Tú me entiendes? Y dándole un consejo a que la gente tiene que proyectar desde abajo. No, no querer volar antes de gatear. Tú, él. Él la pasó toda. Dar Yankee la pasó toda. Oye, antes de ser lo que es. Y vio vicio. Vio corrupción, prostitución delante de su vista. Y él seguía ahí con la frente en alto para alcanzar lo que él quería. Que lo llegó a ser el más grande de ese género musical. Hacer el estandarte a seguir. Nadie puede decir en la hoja de vida artística de Dar Yankee que lo vio en una vaina de compuesta por ahí. No. Sí, porque hay gente que cree. Yo soy talentoso. Yo te. El ejemplo. ¿Usted sabe quién es el ejemplo de eso? El Pachá. El Pachá creyó que con ser talentoso y lograr las cosas, con eso era suficiente. Olvidó la humildad. Sí. Olvidó la disciplina. Olvidó el respeto a los demás. ¿Tú? Eso sí. Eso fue lo que lo castigo. Y el que la grandeza no es humilde, pierde la grandeza y pierde más humildad. Que la Biblia nos dice que el engrandecido será humillado y el humillado será engrandecido. Claro, grande Dios. Y no lo necesita, yo le he dicho, y Dios nos busca. Y Dios no lo necesita a ninguno de nosotros. No. Y Dios es perfecto. Y es el dueño de todo. Y tiene todo el poder. Y sin embargo, Dios nos busca. Y además, Señor, si por ejemplo Manolai está haciendo su trabajo y se está buscando su comida. Déjame que se busque tu comida. Tú búscate en otro sitio. Eso es. Jonte para tu número. Pero si Manolo está buscando su comida, ¿qué te digo? Haciendo comentarios. O sea, no quiera hacerle daño. No crea que porque te robes lo del otro, lo vas a tener. Porque si no tienes, aunque es como dicen, cuando no te toca, te pone y no te toca. Y si te toca, no te pone y te toca. Eso es real, Manolo, porque yo siempre he dicho ahora que en estos nuevos tiempos, y daría aquí un ejemplo de eso, que no es el talento. Tú tienes que tener algo que llama la atención. Pero si tú no tienes la disciplina y la perseverancia, hacer la cosa, tú no la logras, Manolo. Yo conozco muchas personas que dicen, yo soy, yo soy el más fuerte, pero tú no tienes disciplina. Tú llegas tarde, a ti no te voy a invitar a un sitio. Y la misma vida se ve encargando de sacarte de la cosa. Por eso es que ahora, hoy en día, ni siquiera ya es la, el talento. Es que usted sea disciplinado y usted se eduque y usted haga la cosa bien. Eso es lo que funciona. El mismo Manolai que está presente ahí es un digno representante, más o menos, de lo que Dary Yankee quiso expresar. Yo le he dado seguimiento al accionar de Manolai, que yo veo que Manolai fuerza, se fuerza, viene de abajo, escalando, escalando, para lograr lo que él quiere ser. Y ha aguantado muchas humillaciones. Y eso es digno y te lo estoy reconociendo ahora de frente aquí, fuera de Chercha, de lo que Dary Yankee dijo. Que tú eres un modelo de esto, de lo que Dary Yankee dijo. Porque yo veo que tú eres un batallador, aunque sea creando vaina y creando situación al otro, aunque sea al innombrable, acabándolo con él, pobre, que no, que no duerme de noche nada más, y a las pesadillas, nada más escucha la voz de Manolai ahí. Y también ahí le entró al innombrable. Sí, oye, le sacando los views de la costilla, de la costilla. Sí, pero ¿por qué tú no dices que yo dije que una de las tres personas que hay que matarme por ella, tú eres una? Díselo también aquí. Ahí está Manolo. Yo dije que por falta Manolo Zuna. O sea, yo a ustedes lo puse, que yo doy mi vida. No, no, nadie ha cuestionado que tú eres un tipo leal. No, usted es un plumeate. En el análisis de esta mañana, usted es plumeate. Sí, pero eres leal. Y traidor también, acérgale que traidor hay. ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que dijo este caballero, Manolo? ¿Qué dijo? Allá en la plataforma de Luis Incorporán, el locutor, porque son locutores, el locutor. Él quiere meterse a esta vaina, pero no tiene la grasa para esta vaina. Dijo Manolo ahí, malgracido como él solo, que él le debe la vida, que él se mata por Manolo, por, ¿cuál fue lo que dijo? ¿Porto? Por Fauto y a Doni Tibichó. Y ese desgraciado que está ahí. Oye, conoció, tiene un mes, tiene 10 días que conoció a Dori y ya se mata por él. Ese azaroso. Y yo que lo llevé, que yo me estaba matando contigo. No, déjame hablar, déjame hablar. No, déjame hablar, déjame hablar. Usted habla ahora. Oye, usted, déjame hablar. Este azaroso, Manolo, traidor, malagradecido. Oye, se despacha en la plataforma de Luini Corporal. Luini, Luini, ¿qué es ella? Luini, ¿así se pronuncia? Luini. Luini. Y que, oye lo que dijo. Yo me mato. Oye, Luini, yo me mato por Fauto Mata, Manolo Zuna y a Doni Tibichó. Diablo, ese azaroso me dejó fuera. Pero mira, mira el contexto. Mira, 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 mira. Le voy a matar el gallo en la funda. Ajá. Menciono Manolo y menciono a Doni Tibichó. Yo presioné la plataforma que Mamola es socio ahí y a Doni, que son los dos que me contrataron. Entonces yo lo puse de manera de programa. Si yo hubiera sido otro, digo a Doni, el dueño de Adonis. Es verdad, es verdad. Yo dije a Doni Tibichó que Manolo Mamola es el socio de la vaina y es dueño. Ellos están involucrados ahí. Oye, como la gente te desgracía, oye, como la gente te desgracía. Que es así, que es así que lo dije por eso. No le digas desgraciado que los niños. No, pero Manolo, dígale a él, dígale a él, porque él no dice que durante la entrevista yo dije que Mamola era el mejor del YouTube del entretenimiento, el mejor que los niños. ¿Por qué él no lo dice? No, no. Porque él no dice que Mamola es una súper estrella, que lo dije más de cinco veces, que Mamola es el mejor. Yo lo sé la día. ¿Qué es lo que más quiere? ¿Qué es lo que quiere internacional? ¿Qué es lo que usted quiere? Manolo, pero tú sabes lo que yo peleé contigo para traer a Manolay allá, ¿verdad que sí? ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo que usted peleó conmigo? Pidiéndote el permiso a ti. No, no sé lo siento. Usted me dijo y yo le cedí de una vez. Manolay me llamó y yo le dije, déle para allá de una vez. Pero te pedí. No, no, yo no bloqueo el desarrollo de nadie al contrario. Pero te pedí el permiso a ti, ¿sí o no? ¿Te pedí el permiso a ti, sí o no? Sí. ¿Y usted me la dio? Le agradezco y de una vez le dije que sí. Ajá. Oye, Manolay me llamó y yo le dije, déle para allá, claro que sí. Incluso iba a renunciar de ella, a renunciar de la plataforma y yo va a estar en las rodillas. Pregúntale para que tú veas. ¿De cuál plataforma? De Adon y él, Manolay. Ah, porque por lealtad, por lealtad. Es verdad, es verdad. Él sabe. Ahora bien, ya, 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 que tenemos Mario Tema, la gente se ganta. Ah, para mí. No. Mi hermana Mabel Enrique una vez muestra su gran compromiso social con la gente del país. Sí, a ver si. Mabel Enrique es uno de los seres humanos más excepcionales que tiene el medio. Y noble, muy noble. Y una amiga, una hermana. Es mi favorita, una de mis grandes favoritas en los medios. Y lo dije cuando trabajamos en Vale por Tres. Ella era mi eterna favorita. Vamos a ver lo que Mabel Enrique defiende con toda justicia. A propósito del lamentable hecho en el que el joven David Santos perdió la vida en un confuso incidente en el cuartel, en el destacamento. Adelante. Y va a pasar lo mismo con este. Ahorita los policianos se saben quiénes son. Yo quiero la cara de esos asesinos, todas juntas, en una pantalla. Yo quiero la cara de cada uno de ellos para que la sociedad lo vea. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo me encuentro con ese asesino en la calle, yo tengo que correr por mi vida. Porque ahora, ¿qué van a hacer? Lo van a destituir, lo van a mandar para la calle y me están mandando para la calle un asesino. Que me puede matar un hermano, que me puede matar mi papá, que me puede matar a mí, que ando adesor en la calle. Que estoy trabajando como tolentino, que estoy trabajando en la prensa, que estoy trabajando en los medios de comunicación. Ese muchacho pudo haber sido yo y pudo haber sido tú. Entonces, no queremos gente en la calle asesina. No es que lo destituyan, no es que le den una sanción. Es que yo quiero la cara de esos asesinos en una pantalla grande, que todo el mundo vea quién hizo esto. Y que estén presos. Sí, que estén ahí en esa pantalla y que estén sometidos a la justicia y que le den los mismos 30 años, que le den a un artiano por robarse una pieza de salame. Gracias. Eso es lo que quiero. Estamos combinados con... Ahí la viene. Mabel, ¿qué dice? Quiere ver la cara de lo que cometieron el hecho. Lamentablemente lo dice y lo repite en un hecho que una vez más se tira por el suelo y esté entredicho el nombre de la Policía Nacional, que debe ser tomada por asalto y reformada completamente. Estamos esperando la reforma. Manolo, lo que se destapa más fuerte de este caso es que ya la gente más o menos sabe lo que pasó. Pero hoy en día, ayer se destapó que Chúa, que dice que las cámaras estaban dañadas precisamente de esa área del destacamento. Oye, ¿cómo es esto? Y eso que la policía pretende poner cámaras en los destacamentos. Ese ya tenía y estaba dañada. Estaba dañada. Entonces, porque el problema no es de cámaras, señor. Pero Manolo lo resuelve en cámaras. Manolo, hay unas teorías. Mira, Manolo, yo no quiero pecar de indiscreto porque es un tema muy doloroso del país. Y hay mucha gente condenada. El mismo Ramón Tolentino, que se la tengo que dar, fue allá. Sí, Ramón Tolentino estuvo ahí también. Una estrella. Ha traicionado, ha traicionado esta plataforma. Le prohibieron salir, me dijo. No importa. Aunque se lo prohibieron. ¿Cómo se lo prohibieron? Le llamó a la innumbrar, la innumbrar, le responde. Lo mismo, llamaba a un pajarito que llamaba a un jefe. Cuidado. Cuidado. Tú sabes que hay... El caso es muy confuso. Es muy difícil. Sí, sí, sí. Hay unos planteamientos pasionales que no lo quiero plantear aquí. Pero yo tengo una hipótesis. Que hay situaciones que pasan así por cosas pasionales. Que le pido al papá Dios que no sea el caso. Esperemos en Dios que arrojen luz en esto. Pero yo veo esto muy pasional. Veo situaciones que pasaron. Llevárselo de una plaza. La policía lo desaparece sin tener cosas. Y hay situaciones así que solamente pasan cuando son cosas pasionales de una persona que es fuerte. Que mande a... Vamos a esperar que dice la investigación. Ok. Vamos. Ajá. Sí, también. Vamos a ver el video. Otro video. Y el video de la joven que le lanzó el líquido. Un liquidillo que le lanzó a Karol G. No, el líquido no. Su acción pidiendo... Habla clave. Adelante con la loca esa. Vea el video. Bueno. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Quiero hablar de lo que sucedió esa noche en Provenza con la bichota. Todos estábamos divirtiéndonos, disfrutando de su compañía, gritando. Lo que hice fue muy mal visto. Obviamente yo también acepto el error. Me da mucha pena con ella y con todos los seguidores por el acto que yo hice. No me justifico, ni porque haya estado borracha, porque sí me parece mucho de tragos. Ni por mi emoción tampoco. No es admitible eso. Pero todo el mundo cometemos errores. La verdad me siento muy apenada con todo el mundo. Las cosas no son como lo dicen los medios, que yo soy fan de Yailin o de Anuel. Bueno, sí. No. Si yo estaba en el concierto de la bichota en Provenza es porque obviamente admiro a Karol G. Me encanta su música. La admiro como mujer. Obviamente no tengo envidia. No hay por qué, porque ella es una cantante. Me da mucha vergüenza que esto haya salido como tan viral. No lo hice con esa intención tampoco. Porque qué vergüenza salir uno viral y qué fue porque le arrojé algo a la bichota, no. Entonces, quiero aclarar que no lo hice con ninguna mala intención. Me emocioné, estaba súper borracha. Tampoco justifica eso. Pero todos cometemos errores. Entonces, pido muchas disculpas a Karol G. A toda su fanática. Mi amigo también resultó involucrado. Entonces, el bar, la opinión de él sobre lo que sucedió. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Bueno, cabe aclarar que nos metimos muy apenados por lo que sucedió y por todo lo que desencadenó todo esto. Mucho hate en todas las redes sociales. Y obviamente actitudes de rechazo que claramente son las normales porque obviamente a todos les ofendió eso. Pues estuvo mal hecho. Pero yo creo que es de humanos equivocarnos y realmente cometer errores. Obviamente no estamos tratando de justificarnos. Pero sí queremos como darle un punto final a este tema. Y que la gente vea pues que realmente todo no fue ni planeado ni con intención. Simplemente fue algo que se dio pues porque estábamos pasados de copas. Entonces, nada. Esperamos que esto termine aquí. Y muchas gracias por dar todo esto. ¿Qué ella dice? Pues sin querer, ella es fanática de Karol G. ¿Qué es lo que le pasó? Está borracha. ¿Qué es lo que le pasa? Falta de dos. Manolo, carente de views. Carenta de views que estaba. Estaba. Ocho. Lo preocupante es que yo le hablé con Mamolo. Lo preocupante es que eso puede haber sido. Si ha sido así, ha sido muriático hoy en día. Eso hay que tener mucho cuidado. Hoy en día había perdido en su carrera, Karol G. Si eso hubiera sido otra cosa. Yo creo que lo hacía. Dios, Dios, la libre. Sí. La libre. Romeo así. Si como tiró eso, había podido tirar otro líquido y dañarle la carrera a un artista. Sí, sí. Es un atentado. Es un atentado. Es verdad. Romeo sale por detrás. Romeo no se le mete al público. Romeo lo mete en el tarima directo. Y es por eso. Es por hacer. También porque tenemos razón lo que dijimos. Estaba bien que a Roche lo llevaran así con casco protector puerto y con chaleco antibalas para proteger su integridad. Fue para un loco ahí. Sí. Que se la lucí. Y de todo. Que pasaron a desgracia. ¿Qué íbamos a hacer? Lo que íbamos entonces a acabar la autoridad y decir. Se le cuidaron. Es que lo llevaron. Es que yo. Eso fue planeado. Iban a decir mucha gente. Eso fue planeado. Lo pusieron para que le pasara algo. No. Es mejor porque yo decía. El casco no le está haciendo presión en la cabeza. El chaleco antibalas no le está apretando el pecho. Al contrario. Lo está protegiendo. Porque después que tú caes en manos de la autoridad hay que protegerte. Mira cómo lamentablemente pasó con ese joven David Santo. Quedó desprotegido en ese destacamento. Y hoy pedimos todos que eso se esclarezca. Por el bien para evitar una revolución. En este país. Porque puede haber una guerra civil. La gente está muy condenada con esto. Esperemos que Abinadel dé la orden. De que hay que investigar hasta último instante.